Según datos de la Secretaría de Turismo del Estado y representantes de ese sector, para el próximo año se cuadriplicará la afluencia del turista ruso hacia Cancún. Y es que cerca de la temporada alta se prevé la llegada de entre 60 y 70 mil soviéticos a partir del incremento de más vuelos directos con aerolíneas bandera de Rusia. De igual forma, se calcula que cada turista proveniente de ese país invierte 5 mil dólares durante su estancia, que lo hace el cuarto mercado más importante. Asimismo, el incremento en la conectividad entre Cancún y Rusia abrirá la puerta de entrada a viajeros de Ucrania que destinan una cantidad similar de dinero para las vacaciones. Y por último, se puntualizó que ya se revisa el tema del visado de esos países para tener mayor flexibilidad. No obstante, cabe resaltar que según algunos usuarios de las líneas aéreas rusas, se quejaron de los protocolos cuestionables que aplican los elementos de la Policía Federal, Migración y Aduana al momento de abordar los aviones, lo que únicamente provoca una mala imagen del destino. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Aguad.